Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. La transgresión a la ley se ha convertido en una amenaza para la convivencia social y, como resultado de ello, los ciudadanos nos hemos visto en la necesidad de buscar los medios que nos permitan evitar que esta situación nos atemorice y altere nuestra vida social y económica. En una sociedad eminentemente económica, una de las funciones del Estado consiste en crear y aplicar leyes que permitan la existencia de mercados estables y competitivos, además de proteger mediante las instituciones públicas las actividades que cada ciudadano, que cada uno de los derechos humanos que tenemos las personas se puedan garantizar. Y hoy, que hemos avanzado en reformas tan importantes como la reforma al artículo primero de nuestra Constitución, donde pasamos del sistema de garantías individuales a un sistema mucho más amplio, al sistema de la protección de los derechos humanos. Creo que uno de los derechos más importantes, el derecho fundamental que tenemos los seres humanos, es el de nuestra libertad. Y esa libertad empieza por garantizar la seguridad, tanto personal como la seguridad patrimonial de las personas, de las familias. Por ello, la seguridad pública es uno de los servicios básicos más demandantes e importantes que un gobierno debe de proveer a la sociedad para potenciar así la asignación eficiente de los recursos, el desarrollo económico y el bienestar social. En México, este mandato está consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho en su más amplia acepción. Y diría que son tres los temas fundamentales en los que el Estado tiene que abocarse y garantizar este sistema de seguridad. Primero, la seguridad jurídica, esto es, la prevención de delitos con normas jurídicas y protección policiaca a través de las instituciones especializadas, eficientes y capaces. La administración de justicia con autoridades apropiadas que realicen la persecución de los delincuentes y la investigación de los delitos. Y el tercero, la impartición de la justicia, en la que un juez determina y o dirime las controversias, además de decidir si existe base suficiente para tomar acciones legales procediendo en consecuencia aplicando la ley al caso concreto para dirimir una controversia. Estas son las responsabilidades que tiene el Estado mexicano en materia de seguridad pública. Pero, una de las cuestiones que hoy en día nos preocupan es que la parte más importante de la seguridad está en la prevención. Si no logramos una verdadera prevención, lamentablemente, las siguientes etapas, o sea, si hay prevención, no hay necesidad de persecución de delitos y por ende no hay la necesidad de ese castigo. Pero para ello tenemos que fortalecer a las instituciones. Y el Estado mexicano tiene muy bien definidas cuáles son las funciones que tiene cada orden de gobierno. Los gobiernos municipales son la parte más débil de esta estructura gubernamental. Al municipio le exigimos que nos dé seguridad, que garantice el libre tránsito de las personas, tanto en la seguridad personal como en la seguridad patrimonial. Pero, lamentablemente, no le damos al municipio los recursos necesarios para poder atender esta situación. Por eso es que la propuesta que vengo hoy a plantear es que reformemos la ley de coordinación fiscal para que a los municipios se les pueda asignar, se les pueda dar la garantía de que de los recursos que reciben en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Distrito Federal, un porcentaje mínimo vaya a los municipios. Y que no, como hoy en día, de manera discrecional, los gobiernos estatales distribuyen ese recurso entre los municipios de sus entidades de forma discrecional y no le da la seguridad, la garantía a los municipios de recibir cuando menos una cantidad que le garantice el poder atender las funciones, las responsabilidades que tiene en la parte de la prevención de la seguridad. Por ello, si recordamos todos que los municipios, además de lo que reciben del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Distrito Federal, donde no va contemplado, reitero, con una garantía de qué porcentaje deben de tener los municipios, además de ese recurso, ¿qué otra participación tienen en materia de seguridad los municipios? El Subsemún, que es el subsidio municipal para la seguridad pública, que fue creado en el año 2008 y que surgió con el apoyo a 150 municipios. Hoy en día son 251 municipios de los 2.456 municipios que existen en el país, los que están recibiendo el apoyo del Subsemún. O sea, se da bajo un criterio en el que es en función del número de habitantes y en función de los índices delictivos, pero no hay la claridad, la transparencia y sobre todo la garantía de que todos los municipios, todos requerirían, todos necesitan este tipo de apoyo. Lamentablemente, sólo es una parte muy pequeña, podríamos decir que sólo el 10% de los municipios de este país tienen ese apoyo, ese subsidio, además de lo que cada entidad federativa le pueda dar de acuerdo a un criterio de cada uno de los ejecutivos estatales. Por eso la propuesta que estoy haciendo es que en la ley de coordinación fiscal garanticemos que del fondo que reciben las entidades federativas, cuando menos, cuando menos el 20% se asigne a los municipios para que lo utilicen en cuestiones de seguridad. Y habrá que seguir trabajando para que el programa de subsidio municipal para la seguridad no sólo se dé a 251 municipios, que el resto de los municipios también tengan la posibilidad de participar de ello. Si no fortalecemos al municipio, no vamos a lograr que realmente resolvamos los problemas que hoy en día se tienen, empezando por el de la seguridad. Necesitamos fortalecer la autonomía municipal. Y si bien es cierto, hemos avanzado en la libertad o en la autonomía política, porque el municipio tiene la libertad para poder escoger a sus, elegir a sus autoridades. Y si bien es cierto, también hemos avanzado en la autonomía administrativa que le permite al municipio organizarse para prestar los servicios que le corresponden. Falta una de las cuestiones que son básicas para garantizar esa autonomía, que es la autonomía financiera. Si el municipio no tiene ese respaldo, esto hace enugatorias las otras libertades y por tanto no podemos hablar de una verdadera autonomía o libertad municipal. Empecemos por darle al municipio los recursos que le permitan realmente tener policías mejor pagados, mejor capacitados, con mejor equipamiento para que realmente podamos contribuir a resolver ese flagelo que tanto está lastimando a la sociedad. Empecemos por el espacio de gobierno más cercano a los ciudadanos. No es posible que empecemos solo de arriba para abajo, porque este tema, si no se resuelve en el lugar donde habitan las personas, que es en el municipio, difícilmente lo vamos a resolver queriendo hacerlo de arriba para abajo. Empecemos de donde está el problema, de donde vive la gente, que es en el municipio. Por su atención, muchas gracias. Gracias.